El delegado de la colonia Buenavista, Dato Jack de Álvarez, Lucio Pano Roque, dijo que ante los abusos en cobros excesivos por concepto de consumo de energía eléctrica en hogares de la colonia y de algunas localidades de la parte media y alta de la sierra, se está creando un frente común para exigir a las autoridades de la CFE que haga una revisión al cableado y que la medición sea acorde a lo que se consume. Aseguró que esto lleva un avance considerable porque también se están sumando ciudadanos de los municipios de Benito Juárez y Tecpan, quienes junto con sus adhesores legales harán llegar sus demandas. El delegado expuso que en algunos hogares donde el recibo llegaba de 80 pesos, estos incrementaron hasta en 400 pesos, más grave aún en domicilios de personas humildes. Estamos en contra de la comisión de electricidad por el motivo de que nos han llegado los cobros alterados a la familia campesina, a la familia de bajos recursos por un monto de 34 mil pesos, otro de 22 mil pesos, otros de 6 mil, de 3 mil, de 2 mil y son gente campesina, gente humilde que pues que no tienen la facilidad de hacer esos tipos de pagos. Y de antemano hemos manifestado y he dado declaración como autoridad municipal, pues vamos a hacer todo lo posible de que nos atiende el gerente de Atoyat para que nosotros podamos llegar a un arreglo, un convenio donde nuestros ciudadanos, nosotros estamos conscientes que queremos pagar el servicio, pero simple cuando se nos respete lo que es el gasto que tenemos cada uno de nosotros. Hay casos similares en San Jerónimo, incluso aquí en Tecpan, ¿han pensado ustedes organizarse en un frente común para llevar las quejas a otro nivel? Estamos haciendo, yo tengo reuniones con unos compañeros delegados y unos compañeros comisarios donde nos vamos a hacer una, a organizarnos por comunidad, donde vamos a manifestarnos en la comisión de, en las oficinas de la comisión de electricidad, ahí vamos a hacer la manifestación y el pliego petitorio que vamos a hacer a nuestras comunidades. Estos aumentos muy fuertes de energía eléctrica por consumo, ¿se vienen dando cada dos meses o en la misma intensidad no han bajado, sigue la situación, no han revisado medidores, nada de eso. Mire, hace como dos, tres años se estaba pagando lo normal, pero de 200 se elevan a 700 y mucha gente no tiene para pagarlo y así se va acumulando, ese es el motivo que mucha gente no ha podido pagar. En caso, le comento un caso muy especial y breve de una señora de 70 y más, es una casa humilde, con techo de cartón paredes de adobe, que no tiene ni un aparato eléctrico, pero ella pagaba casi lo de 60 o hasta 80 pesos, le viene a, le aumentan el recibo a 300 pesos, ¿de dónde va a pagar esa señora? De ahí de los 300 le aumentan a otros recibos alterados de 1.500, ahorita le llega un recibo de 3.800 pesos, yo creo que eso no es justo. El día lunes acudimos a la oficina, el ciudadano gerente no estaba, no nos atendió, yo fui a dialogar con él, pero no lo encontramos, ahorita vamos a hacer una comisión, ir a platicar con él, porque nosotros no vamos a permitir a que nos corten la luz de las áreas públicas y de nuestros ciudadanos, yo creo que eso no lo vamos a permitir y hacemos un llamado también a las instancias correspondientes y si es posible hasta Ciguatanejo nos vamos a ir. El delegado señaló que será la próxima semana cuando turnarán las quejas y solicitud al mismo tiempo a las autoridades más altas de la CFE, porque en lo que respecta a esta zona no les han hecho caso, solo dijo, los hacen dar vueltas. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.